Siete de la mañana con 29 minutos, continuamos con la información y hoy tenemos entrevistas muy interesantes. ¿Usted ha escuchado de AID, de esta institución? ¿Cuáles son sus funciones? Se preguntará AID, pero ¿qué es? ¿Cuáles son sus funciones? Bien, para desglosar esta información y para conocer un poco más acerca de esta institución, permítame saludar porque está con nosotros la doctora Katia Rivera González, quien es directora ejecutiva de la Autoridad de Impugnación Tributaria. AID, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Edinson. Muchas gracias por el espacio. No, nosotros queremos agradecerle por estos minutitos y conocer un poquitito qué es la AID. Bueno, muy bien, la Autoridad de Impugnación Tributaria es una institución a la que cualquier persona puede acudir cuando tiene algún problema con impuestos, con la aduana o el gobierno municipal. Cuando siente que está siendo cobrado de más, puede acudir ante la Autoridad de Impugnación Tributaria. Somos parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y realizamos trámites totalmente gratuitos. Es decir, toda persona que se sienta amellada con algún cobro indebido, acude sin la necesidad de un abogado ante la Autoridad de Impugnación Tributaria para que puedan cotejar en esta institución tanto la parte legal como la parte técnica, la parte numérica. Entonces, verifican si realmente están siendo cobrados, bueno, si sus impuestos están siendo bien cobrados. ¿Pero cómo verificamos esto? ¿Hay alguna plataforma? Porque, claro, muchas veces no se tiene el conocimiento y, claro, lo que se recurre, como bien decías, es a un abogado. Claro que sí. La Autoridad de Impugnación Tributaria tiene las oficinas, estamos en toda Bolivia, estamos en el Alto. Los trámites que se realizan son gratuitos y cortos. Es decir, realizamos el recurso de alzada y el recurso jerárquico. Estos trámites, ambos no duran más de cuatro meses, son gratuitos, pueden ser presentados por el contribuyente, no necesitan el patrocinio de ningún abogado. Lo que sí, solamente tienen que conocer, que es la Autoridad de Impugnación Tributaria. Estamos nosotros haciendo justicia tributaria en el país, ¿no? Conozcamos un poquitito cuándo se compone, cómo se compone justamente la I, cuál es la visión, cuál es la misión efectivamente de la institución, que eso es importante y, claro, cómo está compuesta como tal. Bueno, la Autoridad de Impugnación Tributaria ya está, bueno, ha sido creada mediante una ley y está en el país hace 19 años. Estamos a nivel nacional, como ya te dije. Estamos desde el año pasado, también en la Ciudad del Alto, porque los recursos impugnados por la gente del Alto, bueno, los recursos impugnados en La Paz, era más proveniente de la gente del Alto, ¿no? Entonces, la gente del Alto nos pidió y hemos hecho el esfuerzo para poder llegar al Alto, para que la gente pueda acudir más fácilmente a las oficinas. Ahora, con la pandemia, nosotros también tenemos plataformas digitales y estamos innovando un nuevo sistema de correspondencia y un sistema que pueda el contribuyente fácilmente verificar su proceso y cómo va su proceso en su casa, ¿no? En su celular, en su plataforma. De manera presencial, ya no tiene que asistir hasta las oficinas, solo que es mediante una aplicación que hay o es directamente desde la página web o una vez que ya se hace la denuncia como tal, es un contacto directo por WhatsApp. Mire, es una vez que presenta su recurso, su memorial de recurso de alzada, le dan un código con el que puede entrar a la página y puede ver todo su proceso hasta la conclusión de su proceso, ¿no? Entonces, es un trámite corto, como le digo, no le implica ningún costo, es transparente y, bueno, lo único que queremos hacer es justicia solitaria del país. Es solucional. Doctora, para que de pronto la gente entienda un poco más el contexto, ¿podemos dar, por ejemplo, un ejemplo de algunos casos que han sido atendidos y resueltos efectivamente de manera rápida? Claro que sí. Con la reactivación económica en el país se han empezado a dar muchos más casos. ¿Por qué? Porque ha habido más movimiento tributario, más movimiento económico en el país, ¿no? En ese sentido ha habido gente que recurre mucho más a la autoridad de impunación tributaria. Tenemos más casos que vienen provenientes de la aduana nacional, es decir, gente que se siente que no ha sido, por decir, decomisada, bueno, le han decomisado su mercadería y ella cree que es incorrecto, o sea, que no le ha... De manera ilegal. Claro. Es decir, que no ha presentado algún documento. Generalmente, esto pasa por el desconocimiento tributario que tiene la gente y la tremenda carga que tiene la administración tributaria también, ¿no? Entonces, a esos errores o a esos malos procedimientos que quizás pueden haber, nosotros verificamos. Para sacar a nosotros una resolución, tenemos una parte legal y una parte técnica, es decir, verificamos de ambos lados y sacamos una resolución que le decimos a la aduana, está mal su comiso, tiene que devolverle a la persona, restituirle sus... A ver, a ver si le logro entender, doctora. Es decir, aquella persona que trae XY mercadería del exterior efectivamente y que en la aduana le retienen, claro, le dicen, usted no ha pagado los impuestos como tal de este producto o ha pagado solo un 10% y no el 100% y por eso lo retiene. Pero claro, uno dice, pero ¿cómo saco el cálculo si se supone que esto es lo que me corresponde? Y ahí es donde se genera el decomiso irregular. Y ahí es donde podemos hacer la denuncia, ¿verdad? Claro que sí. Cuando esta persona cree que no, la aduana me está cobrando de más y yo no voy a pagar y todo eso, ¿no? Con esta resolución, con esta resolución definitiva que tiene la administración, en este caso la aduana, tiene que acudir a la autoridad de impugnación tributaria para que nosotros cotejemos si de verdad le están cobrando de una forma correcta o incorrecta, ¿no? Muy aparte también de solucionar los problemas, también hay una asesoría antes de generar los trámites como tal para también tener el conocimiento. Claro. De hecho, todo nuestro procedimiento está establecido en la norma, en la ley. También puede encontrar nuestra página de la IT, así como en todas nuestras redes sociales se encuentra todo nuestro procedimiento tan sencillo a la que pueden recurrir todos los contribuyentes. Estamos hablando de que ya sean montos altos o montos muy mínimos, porque hay gente, por ejemplo, que se queja hasta si sea de un boliviano, me dices, me estás cobrando un bolivianito de más. Ese bolivianito también me lo pueden atender, o sea, pueden atender este caso y dices, bueno, es un boliviano. No, claro que sí. Hacer justicia tributaria implica desde montos altos hasta pequeños, ¿no? La cuestión es hacer justicia tributaria, realmente hacer que la persona esté pagando legalmente su tributo y usted sabe que también eso crea justicia, bueno, esta justicia tributaria crea conciencia tributaria, es decir, si las personas van a tributar de una forma consciente y saben que ese tributo es para beneficio del país, o sea, se traduce en colegios, salud, hospitales, canchas, si la persona tiene la conciencia de eso va a tributar y vamos a reactivar la economía mucho más rápido en el país. Doctora, efectivamente las oficinas como tal están a nivel nacional o solo tienen sedes, no sé, de pronto en La Paz y el resto es de manera virtual, de manera digital. No, tenemos en todo Bolivia oficinas, tenemos oficinas distritales, o sea, regionales, en Santa Cruz, Cochabamba, aquí en La Paz, bueno, en todo Bolivia y también en El Alto. Ya para ir finalizando, ¿cómo debe llegar la persona para poder hacer la denuncia para que realmente sea tomada? Porque algo que nos quejamos obviamente en este país es la burocracia, los papeles que dicen, no, pero es que tiene que traer eso, tiene que traer lo otro, o solamente la denuncia. ¿Cómo se hace el procedimiento como tal? Mire, el principio de todo es el autodefinitivo que le emite la administración, es decir, lo que le está diciendo que va a cobrar. Con eso, adjuntando eso y bueno, su carnet de identidad, toda su personería y un memorial que puede hacerlo incluso manuscrito, la ley nos permite recibir de ese modo, nosotros la atendemos. ¿Hay alguna línea, alguna página efectivamente donde nos podamos contactar? www.ait.gov.bo, estamos dentro de la página, estamos en las redes sociales, además también ahora estamos sistematizando todo nuestro procedimiento, de modo de que también estamos accediendo a la firma digital, o sea, si una persona tiene su firma digital o puede acceder mediante plataforma, también ya lo vamos a poder hacer. Por día, más o menos, ¿cuántas denuncias, cuántos reclamos está atendiendo la AIT a nivel nacional? O no sé, de pronto en la Ciudad de La Paz, ¿un promediar? No, yo estimo que por día de 150 a 200 a nivel nacional, son muchos los casos que entran a la AIT. Bueno, y es importante, esos 200 se solucionan prácticamente en uno o dos meses, ¿verdad? Claro que sí, son rápidos los plazos. Doctora, yo quiero agradecerle algunos minutos, algo más que quiera agregar y que sea importante para brindar la información y que sea de conocimiento del público, las cámaras son todas suyas. Claro que sí, este año la Autoridad de Impugnación Tributaria asume también la presidencia de la AITFA, que es un organismo internacional en materia tributaria, somos 18 países los miembros, se van a llevar a cabo las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, en ese entendido, con la participación de los miembros de la AITFA aquí, entonces es algo muy bueno para el país, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, ya para aquellos que de pronto no conocíamos esta institución y cuáles eran las funciones que realizaba, ya sabe que si usted necesita hacer la denuncia correspondiente y ve alguna irregularidad o un cobro irregular, claro, pues esta institución es la encargada de solucionarle este problema de manera gratuita, no va a necesitar usted un abogado. Doctora, yo quiero darle el puñito para que nos vaya bien, se vaya reactivando de todo, volvamos a la normalidad. Agradecemos a la doctora Katia Rivera González, ella es directora ejecutiva justamente de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, vamos a una breve pausa, enseguida continuamos con más.